El presidente Enrique Peña Nieto reconoció el compromiso de los cuerpos policíacos para combatir diariamente la delincuencia. Durante más de una década y por distintas razones, la delincuencia y el crimen organizado han crecido y trastocado el tejido social de comunidades, ciudades y regiones. Este fenómeno tiene raíces antiguas en nuestro país y múltiples causas, pero no hay ni puede haber justificación para el crimen. Quienes delinquen lo hacen en busca de un beneficio personal que implica la violación de los derechos de los demás. Al hacerlo, destruyen los principios básicos de nuestra vida en comunidad. Al conmemorar el Día de la Policía Federal 2018, el jefe del Ejecutivo indicó que los resultados obtenidos hasta hoy no son los deseados. Sin embargo, afirmó que no ha sido falta de compromiso. A pesar de los esfuerzos de todos los cuerpos de seguridad, los resultados aún están lejos de ser satisfactorios. Esto habla de la magnitud del reto que enfrentamos como país y en ningún momento de la falta de compromiso de nuestros policías federales. Día tras día, ustedes han cumplido con su responsabilidad de combatir a los criminales. Los convoco a mantener este esfuerzo y a cumplir su deber de proteger y servir a las familias mexicanas. A 90 años de la creación de la Policía Federal, el primer mandatario expresó su total confianza. Estoy seguro de que el Estado mexicano también será capaz de contener a los grupos delictivos que se han puesto por encima de la ley en algunas regiones y restablecer el tejido social. Los mexicanos sabemos que este reto solo lo podemos superar en unidad. Sabemos también que para lograrlo contaremos con el apoyo incondicional de la Policía Federal. Durante el evento en el Centro de Mando de la Policía Federal, el presidente Peña Nieto hizo entrega de reconocimiento a oficiales en servicio y caídos. Con información de Araceli Rivera, Notimex.